Hola amigos como estan bienvenidos a mi canal pues miren para quien me había preguntado o quien me había comentado que cortar este los arboles o las plantas con un cortacetos es rápido pues si miren ahora les voy a mostrar aquí tengo un cortacetos con el cual vamos a poder este este pagar de arboles el día de hoy y pues si es una herramienta para los que son jardineros o se dedican a la jardinería o si en tu casa tienes también varias plantas o muchas plantas que podar pues es una herramienta muy útil ya que hace que el trabajo sea mucho más rápido y en lugar de estar con las tijeras tienes pocas plantas y solo tienes una tijera pues con las tijeras es es suficiente para estar recortando nuestras plantas o si no tienes las posibilidades de comprar una herramienta como esta porque si son algo costosas pues lo sigas haciendo con las tijeras pero bueno es para mostrar que pues podemos trabajar muy rápido con una herramienta como esta pues bueno amigos voy a empezar a trabajar con esta herramienta el día de hoy si es ¡Gracias! 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 Bueno amigos miren como ven quedó terminado la poda de estos árboles pueden ver miren ha sido rápido ya se ha recogido la basura también y pues bueno para que si tienen una este corta setos pues miren es muy fácil y muy rápido para poder podar estas estos árboles o setos que tengamos y pues mucho más rápido que con las tijeras bueno amigos esto ha sido todo si les gustó el video denle me gusta, compartanlo con sus amigos suscríbanse al canal dudas o preguntas aquí abajito de los comentarios aquí abajito de la cajita de información del video y si tienen plantas enfermas o no saben como cuidarlas escribanme a mi página de facebook y con gusto les ayudo nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!